Escarlata, si apasionados del fútbol, bienvenidos nuevamente a este tu canal si es la primera vez que nos encuentras Te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video Y también te invitamos a que nos sigas en todas las redes sociales como Pasión Escarlata19 Y a ti que ya nos sigues, gracias por el apoyo Oiga, América sigue en boca de todos por ganar frente al Junior Porque obviamente la nómina y el favoritismo que tiene Y pues porque hay que reconocer que el equipo apenas está despegando eso pareciera Aparte del tema del estadio, que si va a haber plática para el 2023 y todo este cuento Y es que aparte de que volvió a aparecer Tulio cada vez que habla, obviamente toca temas Que deja muchísimo para sacarle tela Y hay un específico en el cual ha sonado bastante hoy Y es el tema de Ureña y Rangel A lo cual este pues se manifestó en sus redes sociales acerca de lo que Tulio Gómez dijo Y pues recordemos es que en unas declaraciones que entregó Tulio Gómez Habría dicho que hace unos meses se había encontrado con Rangel y con Ureña Los cuales le habrían dicho que quisieran o les gustaría volver al equipo Después de esto, Tulio dijo es que no es igual jugar con 30.000, 40.000 Los que sea que haya dicho Tulio A 2.000 o 3.000 hinchas Fuerte A lo que se dio para malas interpretaciones Como si estas palabras hubiesen salido de los jugadores Y no de Tulio Mejor dicho, faltó la comita cuando dijo Queremos volver, coma Y que él después haya dicho Sí, es que pues no es lo mismo En fin Ureña se manifestó Y dijo en sus redes sociales Hoy mi presente es el equipo que represento Mi cabeza está puesta acá Y mi compromiso es total con Deportes Tolima Y su cuerpo técnico Ya que fueron los que confiaron en mí Obviamente pues no cayó bien el tema En el jugador Ni en los hinchas Mucho menos en los hinchas del Tolima Y demás obviamente Pero fue un tema Que causó bastante polémica Oiga y otro tema Pensando en el próximo semestre En los Dimes y Diretes Acerca de Diago Donde pues se le habría preguntado a él Si quisiera renovar Y obviamente él dijo que era un tema complicado Pues por lo que le está pasando y demás Después le habían preguntado a Tulio Tú le habías dicho que no sabía Que iba a esperar Pero ahora sin titubear En una entrevista que dio En declaraciones dijo que sí quisiera Quisiera renovarlo Todo el mundo se pregunta Pues cómo Si no ha jugado y demás Y cada vez queda menos tiempo El problema es que ahora Se supo también que Diago Pues no fue convocado O fue convocado Pero no hizo presencia Al final Por un problema que tuvo nuevamente Y parece que tampoco va a estar Por el próximo partido Todo el mundo empieza a decir Otra vez está Lesionado y demás Pero no Parece que no es así Como dijo el médico Abro comillas Lo de Diago es un tema de salud Y no de lesión Nada muscular Hay que esperar Este video lo subimos Y lo invito a que entren Ahí al canal de YouTube Donde habla el médico Acerca de todo lo que está pasando Con la plantilla Y el departamento médico Al que sí van a renovar Y hacer la opción de compras Por el pelado Portilla y Mena Y digo van Porque pues ya los acuerdos Están pre-hablados Fue lo que dijo Tulio Como siempre Al menos de que algo Extraordinario ocurriera Pero Tulio se ve muy seguro De esto Hacerse el 100% Entonces de Mena Y los 3 años Igualmente para Portilla Y hablando de contratos Veníamos todos estos días Hablando de quienes A quienes se les cumple Y el mismo Guimarães En también declaraciones Dijo que a la mayoría De la plantilla Se le va a vencer El contrato para diciembre Lo que Tulio también Confirmó diciendo Que toda la plantilla Se le va a cumplir Entonces el contrato Pero que tienen algunos A que esperar A ver que va a pasar Y algunos Que ya se saben Que obviamente Aunque no lo dijo Pues no van a contar con ellos Como es el caso De Elvis Mosquera El cual no quiso referirse Pero pues ustedes están viendo Que ni la hinchada lo quiere Que tampoco Guimarães Cuenta mucho con él Ni nada Así que Por ese lado de Elvis Sabemos una pista Que a lo mejor O mejor dicho No lo van a renovar El que si van a renovar Por dar un ejemplo Vendría siendo obviamente El tema de Adrián Ramos Si es que algo extraordinario Siempre cabe esta palabra Por decirla Ocurre Pues ya sabemos Que Adrián lo ha manifestado Varias veces Que quisiera terminar ahí Entonces con el equipo De sus amores Que por cierto Hablando de Adrián Ramos El tema muscular Que lo habría sacado Entonces del último partido Pues lo tiene En veremos Por ahora está descartado Para jugar entonces Este viernes Contra once caldas Pero siguen en revisión Y otro punto importantísimo De los jugadores Que vienen siendo importantes Vendría siendo el tema De Vera Que viene escalando En su nivel Pues ya que Digamos el tema De Mena Pues es jugador libre Mientras que Vera Todavía pues obviamente Los derechos Son de leche Que son el equipo A quien le pertenecen Los derechos De Vera Así que sería bueno A poderlo renovar Que siga mostrando Su nivel Que siga subiendo Y pues que nos siga dando La mano que viene Demostrando Así que Por ese lado Toca esperar Lo que si es cierto Es que aunque muchos Ya se les cumpla El contrato Que terminen Enfocaditos Y ojalá que Pues a medida Que siga subiendo El nivel Del equipo De los jugadores En sí Pues se afiancen Y pueden llegar A acuerdo Bastante Para lo que sería Entonces el 2023 Y todas las nuevas Jugadores Que podríamos traer Y según Tulio Que va a dar De mucho De que hablar No No hombres Pero si Hombres Así que muchachos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Denle like Comente Suscríbete Ahí al canal Y a todas las redes sociales Los leo Los leo Les mando un abrazo Pórtese bien Se les quiere es gratis Y a vivir la vida Con pasión Con pasión escalata Chao